Decíamos hoy y nos centrábamos en algo que nos hace pensar y que sigue dando que hablar que es este trágico accidente en Pleno Palermo, nos situamos en Ciudad de Buenos Aires y esto, digamos, de alguna forma descubre el funcionamiento y cómo funcionan los agentes de tránsito en la Ciudad de Buenos Aires. Para hablar del funcionamiento de aquí, digamos, de tránsito de aquí a la Ciudad de La Plata, estamos justamente en comunicación con Roberto Di Gracia, el Secretario de Convivencia y Control Ciudadano de la Municipalidad de La Plata. ¿Qué tal, Roberto? Buen día. Facundo y Fernanda los saludan. ¿Cómo le va? Hola, Facundo. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Hola, Roberto. Bien, bien. Bueno, un poco conmovidos por lo que ha sucedido, pero también, digamos, visualizando algo que, digamos, lo que lo descubre es justamente este accidente, que es las condiciones de trabajo que pasan y que tienen los agentes de tránsito en Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo es el sistema acá, Di Gracia? Porque también nos quisimos interiorizar sobre esto. Sí, realmente nosotros tenemos que hablar de lo que fue nuestra gestión en términos de tránsito. Sí. Cuando tomamos la seguridad, realmente estaban en una... muy eficiente era lo que era la preparación, capacitación y además los elementos, las herramientas que tenían los agentes de tránsito a la hora de hacer un operativo o a la hora de controlar el tránsito. Sí. Realmente nosotros fuimos trabajando en eso. Bueno, o sea, no tenían las camperas refractarias, no tenían bastones lumínicos, no tenían los borseos. Bueno, a raíz de esta gestión se fueron comprando todas esas herramientas que son esenciales para que los agentes de tránsito puedan desarrollar su tarea. Nosotros hacemos asiduamente operativos de tránsito que se pueden ver en diferentes calles, en diferentes avenidas, y realmente es una tarea riesgosa porque puede suceder estas cuestiones que ha pasado en Capital, un conductor sin escrúpulos, un conductor que toma esa decisión, realmente que pone en riesgo también al trabajador en este caso. Nosotros hemos tenido también en la ciudad de La Plata, en alguna oportunidad, conductores que han tomado decisiones y han causado lesiones a nuestros agentes, pero bueno, hoy se dan los operativos que tienen que tener buena visibilidad para desarrollarlos. Claro. Ahora, Roberto, se puso en debate también las condiciones laborales en las que están estos agentes, que es, por lo menos en Capital Federal, donde se puso en evidencia que la ausencia de RT, la ausencia de algún seguro, de alguna mutual, en la ciudad de La Plata, ¿cómo está ese tema? Bueno, acá tienen un seguro de riesgo de trabajo, y también lo que tienen es que se le paga un riesgo de calle, que es un plus también al sueldo, por desarrollar esa tarea riesgosa, ¿no? Está bien. Todos sabemos que las calles, hoy en día, hay un riesgo mucho más que cualquier trabajador administrativo. Claro. Así que, bueno, en eso está contemplado. Pero, bueno, y obviamente la RTE que tienen que tener por estar desarrollando una tarea también riesgosa. Ajá. No es la misma situación, entonces, el trabajador de la ciudad de La Plata o el de la ciudad autónoma de Buenos Aires. No, no, acá yo desconozco cómo están en Cava, pero acá, bueno, hace ya bastante tiempo que se cobra, un plus, por riesgo de calle, y además se cobra también, bueno, y también se le paga un seguro, obviamente, lo que respecta a la RTE, ¿no?, que tienen que tener todo el trabajador. Es rarísimo igual enterarnos, y esto lo decían, porque ahora estaban algunos móviles situados en la protesta que realizaban los agentes en Ciudad de Buenos Aires. Es raro que un gobierno tan aceitado, tan sólido en Cava, cometa, ¿no?, estas omisiones, o no tener en cuenta estas condiciones de laburo tan básicas. La verdad que cuesta creerlo, pero evidentemente algo está sucediendo, ¿no? Si no, no estarían protestando. Sí, yo realmente en otra jurisdicción no sé en qué situación se encuentran los trabajadores, porque me llama la atención, como vos bien decís, que nosotros hemos ido a las oficinas, que realmente tienen una tecnología de punta en esto, o tienen agentes ya destinados a diferentes, triplican la cantidad de agentes que tiene la Ciudad de La Plata, o más, o intuplican, porque son 4.500 alrededor de agentes. Realmente, el lugar de operaciones donde desarrollan es última tecnología. Por eso me llama la atención de que no tengan contemplado esto. Yo te quería, perdona Facu, ya te dejo, te quería consultar antes que se me vaya, cuando decías, los operativos tienen que tener buena visibilidad, y se habló mucho de que hay a veces solamente conos. Se habló de que en Capital, y no, pero a veces un cono, dos conos, y te lo dice el automovilista, digamos, a veces por apuro, por negligencia, pasa que quedan solamente a la vista los conos y nada más, ¿puede pasar? Mira, lo que nosotros trabajamos, y es lo que te digo, vinimos de una etapa de no tener herramientas, a una etapa de que empezamos a trabajar y a comprar alimentos, que sí, que es esencial la visibilidad para desarrollar un operativo. Nosotros los que tenemos conos, y además esos conos tienen luces LED estrellando en la punta, para que llame la atención. También lo que hacemos es que los móviles, que tienen también luces LED, que estén encendidas, para que también se vaya viendo que hay un operativo, y también dejarlos hoy con la luz LED, el trabajo es mucho mejor, porque la visibilidad es mucho mejor, así que eso ayuda también a la visibilidad de estos operativos. Entonces, bueno, se trabaja en eso también en días de lluvia, como ha habido esos cortes que tuvimos en Citibén y eso, tuvimos que trabajar con muchos bastones lumínicos, para, bueno, y también, obviamente, todo lo que es camperas, todo lo que tiene que tener el pantalón, todo tiene que tener el mantenero refractario, para que se dividice el inspector, ¿no? Así que, bueno, hay que darle todas las herramientas. Una consulta cotidiana, Roberto, como para tener conocimiento al momento de hacer un reclamo o solicitar una intervención. El agente que está tomando el control de estacionamiento medido en una calle, ¿puede intervenir ante un siniestro, digo, a ver, ayudar a parar el tránsito para que una persona, una anciana pueda cruzar la calle tranquilamente, o una persona con un cochecito pueda cruzar? ¿Puede intervenir ese agente o no le compete esa tarea? No. Bueno, a partir de nuestra gestión, nosotros a la gente de estacionamiento medido le dimos la calidad del inspector. Así que, bien, desarrolla también la actividad del inspector de tránsito. O sea, que yo le puedo... Porque también aplica multa. Claro, yo le puedo exigir... Así que debe realizar esa tarea. Bien, perfecto, perfecto. Yo le puedo exigir entonces que me pare el tránsito si voy con un cochecito. Obviamente, tiene que hacerlo, y además lo que no está preparado es porque nosotros tenemos agentes de tránsito establecidos y agentes de estacionamiento medido, que tienen la potestad de, como un agente de tránsito, de hacer multas, de parar el tránsito, y eso, obviamente, que los de tránsito también están preparados para semáforo, para corte en escuelas, para diagramar el desarrollo de la llegada de la escuela. Están constantemente en tema tránsito. Ellos están en tema de control vehicular de estacionamiento medido, y además tienen que desarrollar a aquellos que están en doble fila, sacarlos, aquellos que están mal estacionados, multarlos, y aquellos, en el caso de, como voy a decir bien, que hay un cochecito o alguien que puede cruzar, también pueden desarrollar esa tarea porque tienen un siluato y tienen las herramientas para hacerlo. Bien, perfecto. Por último, y esto por ahí trasciende lo que es lo más específico, pero también se ha hablado en estas últimas horas, digo, ¿en cuánto puede incidir una falla como esta, un reclamo como este de los agentes de tránsito en una campaña política? Por ahí ya lo pongo en una situación más que excede a las funciones en sí y lo que nos está explicando, pero digo, ¿se puede reflexionar sobre esto? Digo, ¿en una campaña donde está en pleno proceso, se sale de un aspaso, ya se lanzó la campaña oficial, digo, ¿puede impactar? ¿en cuánto puede impactar esto en una campaña política? Perdóname que acote esto, ¿no? Porque desde la oposición se atribuyó mucho también al operativo contra los manteros, por ejemplo, de Igrecia. Ah, también que incidió. Y claro, la función. El querer a los manteros o no quererlos, entre comillas. Ellos lo quieren, los otros no lo quieren. Una cuestión así, ¿no? Claro, una cuestión así. Nosotros realmente lo que tenemos que ver es que se cumpla la ley. Siempre el funcionario público tiene que bregar y establecer que se cumpla la ley, porque la ley es lo que establece el orden en materia de, ya sea en materia de un país y en materia de una ciudad. Entonces, la ley es específica. La venta ambulante es ilegal. Bueno, entonces, si nosotros como Estado no damos las garantías de aquellos que pagan sus impuestos, de que hay una competencia de verdad, que no entiendo el producto en la calle, y que el comerciante paga el impuesto, paga a un empleado, paga a un alquiler costoso, entonces nosotros tenemos que ver por el que cumple la ley y aquellos que no cumplen la ley, obviamente no pueden realizar esa ley y el Estado le tiene que dar la garantía a estas personas, pero también nosotros vemos la realidad, por eso dentro del municipio se preparó un predio para que estas personas puedan desarrollar su actividad. Entonces, esperamos hasta que se realice este predio, el predio ya está terminado, entonces ahora sí tenemos que darle respuesta y también le damos respuesta a estas personas para que vayan a su lugar. Yo no sé la oposición, obviamente sabemos que ellos bancan, porque los hemos visto muchas veces, a candidatos en los lugares de los operativos, pero bueno, nosotros tenemos que, como Estado, como municipio, tenemos que respetar las ordenanzas, y a eso lo que vamos a ir a respetar al que cumple las normativas. Y con respecto a lo que decía, ¿cuánto puede impactar políticamente? Yo creo que, obviamente, no está bueno tomarlo esto como una herramienta para política, sino que cuando hay cuestiones que mejorar, cuestiones de gestión, yo creo que todas las partes políticas tienen que estar para hacer, digamos que esto vaya mejorando. Porque si todos nos ponemos a tomar esto políticamente como algo para tener una atribución, para ganar una elección, yo creo que esto no va a ser viable en este país, como ya vimos, no solamente esto, vimos otras cuestiones que se han planteado, que solamente le pega realmente a los ciudadanos comunes y medidas que toman sin pensar asuntos políticos que tienen que tener realmente la responsabilidad que conlleva su palabra. Así que, bueno, hay que trabajar en este sentido. Robert, una consulta que nos llega a nuestra mesa de trabajo es el fundamento por el cual se puso la máxima de 30 en el diagonal 74 habiendo semáforos ahí en la altura de la escuela 8. ¿Cuál sería el fundamento ahí? Ahí ya fueron retirados esa cartelería. Lo hemos retirado ya el día miércoles. Porque, bueno, obviamente había un control de radar que conlleva esto lo ha hecho la empresa, conlleva que se respeten las velocidades, pero nosotros no vamos a hacer una casa de brujas y vamos a hacer algo recadrativo, sino que cuando nosotros, cuando yo me enteré de esto, el intendente también me dijo que no, esto está mal y bueno, y así fue. Se retiraron esos carteles y se van a poner realmente las velocidades que tienen que ir en lo que es una avenida y en lo que es, obviamente, el área del colegio que está en la zona 757 que ahí sí tienen que los vehículos reducir la marcha porque hay un colegio y obviamente por la ley de tránsito tienen que pasar a una velocidad porque obviamente hay peligro porque hay chicos. Eso es lógico. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, muy amable. Gracias. No, por favor, un gusto como siempre. Gracias. Un abrazo. Hasta luego. Ahí estamos. Hablando con el secretario de Convivencia y Control Ciudadano de la Municipalidad de La Plata, Roberto Di Gracia. Yo creo que sobre este tema y lo que nos llama la atención y lo que nos llama la atención y lo que nos llama la atención y todos.